Como parte de los conciertos que presenta el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República, para este año, tenemos la presentación del saxofonista Ricardo Narváez y su quinteto de jazz llamado Páramo. Queremos invitar a toda la ciudadanía a la temporada de conciertos que inicia el Banco de la República en su Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, el día 21 de febrero, jueves, a las 7 de la noche. En esta oportunidad tendremos a Páramo Quinteto Jazz. Con una consigna que resume en las palabras de música original, el quinteto de jazz Páramo, liderado por Ricardo Narváez, se destaca hoy por sus fusiones osadas y personales de la música colombiana con el jazz moderno. El primer trabajo discográfico de Narváez esperado ha recibido múltiples elogios por parte de la comunidad musical de Europa y su trayectoria en el mundo del jazz. Ha incluido su presencia en festivales como Jazz al Parque y Festival de Jazz al Teatro Libre. Esta presentación hace parte de la franja denominada Música y Músicos de Latinoamérica y del Mundo de la serie de conciertos para este 2019. Para este año 2019 tendremos tres conciertos adicionales. Es el concierto de jóvenes intérpretes, concierto internacional y el concierto al final del año. Queremos invitarlos entonces para este jueves 21 de febrero al concierto del quinteto Páramo Jazz en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez. El valor de la boleta es de 2.300 pesos y la recomendación a niños mayores de 10 años. Páramo Quinteto de Jazz en Pasto este próximo 21 de febrero desde las 7 de la noche. Música y Músicos de Latinoamérica y del Mundo en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República. Música y Músicos de Latinoamérica